La alcaldesa de Santiago, Carolina Toa, junto a la ministra del Deporte, Natalia Riffo, recibieron a una delegación de estudiantes del Internado Nacional Barros Arana, invitados a presenciar algunas de las competencias de los Juegos Sudamericanos que se están desarrollando en Santiago. Presenciaron los ensayos de nado sincronizado y los clavados, además de parte de las competencias de atletismo que se desarrollan en el Estadio Nacional. La ministra de la cartera hizo una invitación a los ciudadanos a presenciar las distintas disciplinas deportivas. Asimismo se refirió al accidente que sufrió la ciclista chilena Irene Aravena y de la forma en que el gobierno pretende ayudarla en este duro momento. La idea era poder acompañar las competencias que comienza hoy, que comienza el atletismo y además, en el fondo, invitar a participar a todos. El martes ya terminan, invitar a esta fiesta que ha sido los Juegos de Sur, acompañar también a la alcaldesa que ha traído muchos niños de sus colegios, de las escuelas municipales. Hoy día estamos con los estudiantes de Limba y la idea es que puedan seguir participando. Estamos en coordinación con la corporación de Odesur y también nos hemos comunicado, nos hemos comunicado con la familia, hemos estado con los padres y estamos preocupados de que ella tenga, digamos, estamos preocupados básicamente de eso ahora, que ella se recupere, que tenga la mejor recuperación y pensando en el futuro también los temas de rehabilitación y ahí estamos trabajando en eso.